Con esto, le pones fin a los hongos en las uñas para siempre. 100% efectivo y natural. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, dale like al video, suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego activa la campanita, así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. En la medicina natural podemos encontrar muchos productos que tienen increíbles propiedades medicinales, que si sabemos cómo lo podemos aprovechar, se convertirán en una solución definitiva de muchos problemas. Como por ejemplo, el problema de los hongos en las uñas de los pies. Dime si tienes este problema en tus uñas y cuántas uñas tienes con hongos. Ya que al contrario de lo que muchos piensan, los hongos en las uñas son más frecuentes de lo que creemos, y es en los pies en donde aparece esta infección por hongos principalmente. Esta infección acostumbra hacer su aparición cuando dentro del calzado se mantiene un ambiente húmedo, ya sea por la falta de un secado correcto o por no poder transpirar. Aunque esta infección no resulta ser tan peligrosa, si no se trata correctamente, esta condición puede causar muchos malestares y además luego resulta ser muy difícil de curar. La infección por hongos, además de afectar las uñas, también provoca síntomas como la inflamación, la descamación de la piel, enrojecimiento, comezón y ardor, lo que conocemos como el pie de atleta. El primer paso para empezar a solucionar esta infección es mantener los pies secos. Esta es la mejor forma de evitar el pie de atleta. Sin embargo, si ya estás padeciendo de esta infección por hongos, a continuación te compartiré dos remedios caseros que son muy efectivos para acabar con los hongos en las uñas y los pies. Pero antes, te invito a que veas este video hasta el final y que se lo compartas justo ahora a tus familiares y amigos, te aseguro que ellos te lo van a agradecer. Primer remedio Agua y vinagre blanco para acabar con los hongos en las uñas y los pies Si no lo sabías, el vinagre blanco es muy efectivo para eliminar los hongos, ya que es tremendamente ácido, lo que puede alterar notablemente cualquier ambiente en el que éste se introduzca. Cuando usas vinagre blanco de forma constante, éste convierte la superficie de los pies en un entorno con un pH notablemente ácido. Mira a continuación cómo puedes acabar con el problema de los hongos en las uñas utilizando solamente vinagre con agua. Primero mezcle dos litros de agua en 250 mililitros de vinagre blanco. La temperatura del agua se recomienda tibia, así sentirás tus pies mucho mejor. Luego lava y seca tus pies muy bien para que se elimine todo tipo de suciedad. Después, introduce ambos pies en la mezcla y estarás listo para eliminar los hongos en tus uñas y pies, ya que este remedio es muy eficiente y funciona porque los hongos necesitan que la acidez de su entorno se mantenga dentro de unos parámetros muy concretos para poder desarrollarse de forma adecuada, por lo que no resistirán el remedio de vinagre blanco. Si no has encontrado ninguna solución efectiva, este remedio de vinagre blanco puede ser tu mejor opción. Además de todo, el vinagre blanco no tiene ningún efecto secundario, así que lo puedes usar sin ningún problema. Y si quieres potenciar este tratamiento, también puedes añadir un poco de bicarbonato de sodio a la combinación de agua con vinagre blanco. El bicarbonato de sodio es muy agresivo contra los hongos, y esto ayuda a acabar con el problema de los hongos en menos tiempo. Segundo remedio. Jugo de limón con aspirinas para eliminar los hongos en pies y uñas, y también sirve para la descamación de los pies. Ingredientes necesarios. Jugo de un limón. 5 aspirinas. Una piedra pómez. Preparación y uso. Primero, tritura las aspirinas bien hasta que queden hechas polvo. Luego viertes este polvo en un recipiente, y después agregas el jugo del limón. Mezcla todo hasta conseguir una pasta suave. Para aplicar esta pasta, primero lava tus pies muy bien, sécalos, y luego aplica una capa fina de esta pasta en ambos pies. De manera especial, en las zonas agrietadas y con hongos. Deja que la pasta actúe por lo menos 30 minutos. Después de ese tiempo, retira la pasta con agua tibia. Luego pasa suavemente la piedra pómez por tus pies, para así eliminar los restos de piel muerta y los hongos. Enjuaga tus pies con abundante agua tibia, y luego aplica una crema hidratante en tus pies, haciendo masajes suaves de forma circular. Usa este tratamiento de dos a tres veces por semana, hasta acabar con los hongos. Este remedio es muy efectivo, ya que contiene propiedades y componentes que son capaces de regenerar las células de tu piel dañada, devolviendo así la vitalidad y un aspecto joven a tus pies. Si eres constante con cualquiera de los dos remedios, te aseguro que en algunos días empezarás a ver buenos resultados. Pero ahora dime, ¿desde qué país estás viendo este video? Así conoceré desde dónde apoyas mi contenido. Y si prefieres no comentar, entonces déjame emojis de muchos elefantes en los comentarios, así también sabré que viste el video completo. Si te gustó el video, dale like, y recuerda compartir esta información con los demás. Ahora te dejo con las recomendaciones. Elija un video de estos, y así continúa navegando en todo el contenido que tenemos para ti. Hasta luego amigos, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!